Mister, la Champions League se le está complicando muchísimo. Y por supuesto que va a estar complicado, porque están los mejores equipos del continente y muy aparte de todo eso, me tocó el grupo de la muerte. Compartir grupo con el Borussia Dortmund, el AC Milan, el PSG es muy complicado. Estamos en un momento malo, pero tranquilos que saldremos de esta. Entrenador, se vienen partidos muy importantes. Y que te puedo decir, jugamos el último partido de la fase de grupos de la Champions contra el PSG y también jugamos Premier League contra los líderes. Pero bueno, tranquilos ustedes que nosotros somos el Newcastle y saldremos adelante. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Nosotros estamos bastante nerviosos, porque de verdad que hoy tenemos partidos muy importantes. Se decide nuestro futuro en la Champions. Sabremos si seguiremos invictos en la Premier League. Porque sí amigos, en la Premier el Newcastle está invicto. Amigos míos, contra el AC Milan nos jugamos la vida, porque el que vensa este partido, sí, 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 partidazo Newcastle vs AC Milan, ambos con 6 puntos. El que vensa puede tener más chances de avanzar a octavos de final. Me dieron ganas de revisar los otros grupos de la Champions y podemos ver que aquí el Barça y el Porto están líderes, muy bien. Grupo G, mira, el City en segundo lugar, qué raro ahí, eh. Grupo F es el nuestro. Grupo E, Atlético de Madrid líder con la Lazio. Grupo D, Inter y Benfica líderes, muy bien. Grupo C, Real Madrid y Nápoles líderes, perfecto. Grupo B, Arsenal líder. Uf, el Arsenal, qué equipazo está en la vida real. Grupo A, Bayern líder y el Galatasaray en segundo lugar. Pero mira, el Manchester United está en tercer lugar con 4 puntos y en la Premier está líder. Y para que vean que no les estoy mintiendo, miren esto, cracks. El Manchester United está líder, sí, líder con 31 puntos, invicto. En partidos perdidos tiene 0, al igual que nosotros, porque nosotros como Newcastle tampoco hemos perdido ni un partido en la Premier. Pero amigos, en la Champions, el United está, está dando lástima. Amigos míos, aquí lo tiene Teo Hernández de la Semilán junto con Leao. Atentos, este es un partidazo, cracks. Partidazo. Taremi, bien poppe. Uy, bien poppe, bien. A la contra, a la contra, a la contra, brother. Vale, lo tiene ahí Sergio Busquets. Busquets, lindo. No, qué hiciste Busquets. Atención con Leao. Bien, 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 Cristensen. Y lo tiene ahí Guimaraes, perfecto. Perfecto Bruno Guimaraes, vamos. Entrate, entrate al Mirón. Lindo, 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 amigos. Atención, al Mirón, al Mirón. Engancha, engancha, patea. Uy, qué tajón de Maginan. Perfecto, tiene ahí Guimaraes. Cuidado, cuidado. Vamos, vamos, vamos. A correr, a correr, tripier. A correr. Perfecto, es al Mirón. Es al Mirón. Uy, no. Lo tapó Maginan. Lo tapó el portero. Mira, mira, mira esto. Increíble. Otro corner, mi brother. Lo vamos a hacer en corto, ¿ok? Un corner en corto. Mira, mira esto. Vale, el Mirón. Al Mirón. Sí. Sí, señores. Sí se pudo. Qué golazo. Mira, mira, mira. Jugada preparada. Neymar. Neymar pasa para Mirón. Surdazo y... Vamos, Newcastle. Y empezamos al segundo tiempo. Lo tiene ahí Bruno Guimaraes. Toca para Jordi Alba. El veterano Jordi ex Barça. Toca para el otro ex Barça, Neymar Junior. Vamos, vamos, vamos. Toca otra vez para Jordi. Atención. El Newcastle va en busca del segundo gol. Lo tiene otra vez Neymar. Con su yoga bonito. Vale, vale, Neymar. Bien, no lo pierde. Bien, Neymar. Bien, Neymar. Que no lo pierde. Mira, mira, mira esto. Mira esto. Es un crack. Es un crack. Es un crack. Qué golazo, amigos. Qué golazo. Bruno Guimaraes pone... La verdad que estoy muy feliz. Pone el segundo gol. Qué actuación. Qué pase. Qué jugada de Neymar. Yo creo que es momento de meter a Yang, mi delantero chino. Después vamos a sacar también... Uf, Christensen está cansadísimo. Va a entrar ahí. Juelinton juega muy bien en esta posición. Mira, le aparece más uno incluso. Y después puede jugar... Vamos a probar. ¿A Wilson o al Tecatito? Vamos a probar a Barnes en Champions. Barnes se lo merece. Pero haríamos el cambio por... Así. Y a ver, vamos a probar con Neymar como delantero centro. Algo loco. Lateral pared hace Milán. Lo tiene ahí el club de Italia, cracks. Con Benacer. No, 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 no. No. ¡No! Acaban de entrar mis cambios y ya el Milan pone descuento. Bueno, 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 mis amigos. Ni modo, lo tiene ahí Bruno Guimaraes. Toca para el chino Yang. Vamos a ver qué hace Yang. Bueno, el pase para Guimaraes. Atención. Lo tiene ahí Tonali. Vamos Tonali. Vamos Tonali. Tonali. Lindo el pase para Jordi Alba. ¿Dónde está Barnes? ¿Dónde está Barnes, bro? No, 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 no. Lo hemos perdido. Cuidado. Ahí está Barnes. Ahí está Barnes. Atención. Lo tiene Chucuese. No, 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 no. Y cuidado. Cuidado. Cuidado, señores. Vamos Jordi Alba. No. ¿Se imaginan que me empate? No, bien Pope. No. De la que me salvé. Cracks, ahora mismo tenemos partido contra el Manchester United. Un Manchester United que sigue invicto. Mira, partidos perdidos cero. Nosotros igual cero. Vamos a jugar entre invictos. Pero quiero ver cómo vamos en la Champions. Atención. A falta de un solo partido. El Newcastle, el último partido, juega contra el Paris Saint-Germain. El Paris ya está clasificado. Nosotros, con un empate, avanzamos. Pero si perdemos y el AC Milan gana al Dortmund, podemos quedar en Europa League. Cuidado. O sea, que hay que jugarlo. Con un empate, avanzamos. Ahí se van preparando los jugadores para empezar este partido. Neymar Junior, de verdad. Espero hoy día como mínimo un doblete de tu parte. Y saca, y saca. Toca para Guimaraes. Lo tiene ahora el crack de... Mira, mira. Hemos matido a Target en reemplazo de Jordi Alba. Porque Jordi estaba cansadísimo. También está jugando ahí Botman. Y también está jugando el crack de Char. Y ahora lo tiene Trippier. Vamos Trippier. Vamos Trippier. Lindo, 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 lindo. Y ahora sigues Almirón. No, lo gana Harry Maguire. No, 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 no. Miento. Es tiro de esquina. Tiro de esquina que lo va a ejecutar Anthony. ¿Qué va a hacer Anthony? ¿Va a tocar para Bruno Fernández? Así es. En corto para el capitán Bruno Fernández. Vamos, Jonathan. Bien. Bien, Jonathan. Contra, 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 contra. Contra, amigos. Contra ataque. Vamos. Bien. ¿Qué, qué corridón? ¿Qué velocidad? No, 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 no. Yo quería pasar a Neymar y que Neymar haga su gol. De verdad que soy un tonto. No tengo pruebas, pero tampoco duda. Y miren esto, Anthony se avanza. Anthony se avanza, sale mi portero. Y miren en qué minuto. Minuto 45, cracks. Y Anthony, sí, Anthony del United pone el 1 a 0. No pasa nada. Comenzamos el segundo tiempo, cracks. Hay que buscar a como de lugar empatar primero este partido y luego, obviamente, ganarlo. Lo tiene Bruno Fernández. Bien, Tonali. Muy bien. Joelinton. Atención. Lo tiene ahora Neymar. Bien, bien, Neymar. Vamos con todo. Bien, Neymar. Bien, 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 bien. Vamos. Sí. Sí, señores. Así se hace. De inmediato, el brasileiro Joelinton pone el gol del empate. Mira, mira. Esto lo de Neymar es increíble. ¿Qué pasó? Hay un, un, hubo un bug, pero qué pasa hacia atrás para Joelinton. Y bueno, ahora sí empatamos. Bueno, cracks, haré un par de cambios, ¿ok? Voy a sacar. A ver, voy a meter a Wilson en reemplazo de Isaac. Y voy a sacar también a Guimaraes. No, voy a sacar a Joelinton. Yo voy a Tonali y saco a, ahora sí, a Joelinton y meto ahí a Busquets. Ellos igual hacen cambios. Sacan a Maguire, meten a Casemiro. Ok, ok, ok. Falta poquito más de 10 minutos, brother. Poco más de 10 minutos y ahí están mis cambios. Bueno, bueno, bueno. Doble, doble, doble cambio en el Newcastle. Y a darle con todo, brother. Estamos empatando. De momento nos mantenemos ambos invictos. Pero no... Cuidado, cuidado, cuidado. Bien, 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 Botman. No, 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 no. Bien, Pope. Qué crack. Qué portero. Atajón de Pope, amigo. Lo felicitan como si fuera un gol y es que es verdad. Fue un atajón increíble. Un atajón épico de Pope. Contraataque, amigos. Y sale Neymar. Neymar versus Casemiro. A ver, a ver. Bueno, 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 bueno. Lo tiene otra vez Neymar. Bien. Bien, 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 bien. Vamos. Entrate, entrate Wilson. No. Sí. Sí, sí, sí. Guimaraes. Guimaraes, tranquilo, 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 tranquilo. Lo tiene Wilson. Amigos. Perdón, 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 perdón. Perdón. Por poquito. Por poquito, cracks. Ya es otro cambio el Manchester United. Sale Anthony, ingresa Mason Mount. Uf, uf, cracks. Ya va a acabar. Ya va a acabar esto. Saca Onana en largo. Qué partidazo que estamos viviendo. Partidazo épico. Lo tiene ahí. Juan Bissaka. Dos minutos de adición. Dos de adición. Cuidado. Bien. Bien, 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 bien. Eriksen. Y aquí se acaba. Aquí se acaba. Oh, oh. Oh. Bien, Pope. Y amigos. Final de partidazo. Partidazo, cracks. La afición más que contenta. Hemos terminado el partido empatando, pero aún seguimos invictos. Ahora me encuentro en calendario, brothers. Lo que vamos a hacer es simular este partido contra el Everton y también este partido contra el Tottenham. Y vamos a jugar este partido de Champions contra el París. Nos fue muy mal. Como pueden ver, contra el Everton hemos empatado y perdimos nuestro invicto con el Tottenham. Cracks, ahora sí nos jugamos la vida en este partido contra el París. Saint-Germain, último partido de la fase de grupos. No sé qué es lo que vaya a pasar. Ojalá, ojalá de verdad podamos pues clasificar. Y aquí está el grupo. A ver, ya, ya lo dije. Con un empate clasificamos. Pero nosotros obviamente queremos ganar. Porque si terminamos de segundo, nos puede tocar en los octavos un primero de grupo. Como ser un Bayern Múnich. Amigos, nos puede tocar un Bayern. Y mira, aquí ya está eliminado el United. Ya jugaron sus seis partidos este grupo. Nos puede tocar un Arsenal. Nos puede tocar por ahí un Real Madrid. Nos puede tocar un Inter. Nos puede tocar un Atlético de Madrid. El París no nos va a tocar. Un Leipzig. Uf, uf. Aquí estaría bien que nos toque el Leipzig. No me quejaría, ¿eh? O nos puede tocar, mamita mía, un Barcelona. Señoras y señores. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Último partido de la fase de grupos. Después de esto sabremos quién será nuestro rival. De verdad que yo estoy muy emocionado. Ahí está, ahí está, ahí está. El Newcastle de Neymar Jr. Ahí está, amigos. Somos locales o somos visitantes. Va a estar más complicado, pero bueno. Nosotros sé que podremos contra el PSG de Kylian Mbappé. Y hablando de Kylian, ahí está Kylian Mbappé. Saca para su compañero Fabián. Atención. Ahí lo tiene el Paris Saint-Germain. Saca Poppe en corto para Christensen. Andreas Christensen. ¿Toca para quién? Devuelve para Poppe. Atención, señores. Poppe, Poppe toca para Botman. Bien, 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 bien. Lo tiene ahora ahí Target. Jordi Alba creo que está lesionado o suspendido, si no me equivoco. Vamos, vamos, Jolinton. Lindo. Y mira Neymar. Vamos, Neymar. Perfecto. Isaac. Isaac. Vale, vale, Isaac. Lindo. Habilitado, habilitado. Habilitado. No, mano. No. Amigos, amigos, casi Guimaraes pone el primer gol ante el PSG. Cuidado, lo tiene Mbappé. Tras del Christensen. No, no puede Christensen. Lo tiene Nuno Méndez. Vamos, vamos. Bien, Trippier. No, Trippier. No. Trippier, ¿qué hiciste? Vamos. Oh, 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 oh. De la que me salvé. Cuidado, cuidado con Valverde. No. No, 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 no. Y otra vez, ¿en qué minuto? Otra vez, ¿en qué minuto, brother? El ex Real Madrid, Federico Valverde, el uruguayo, convierte el gol para el PSG. Botman está cansadísimo. Para el segundo tiempo voy a meter a Char. Luego, 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 Busquets. Es que Guimaraes está igual cansadito. Vamos a hacer este pequeño cambio. A ver, Portunali. Ahí está muy bien. Y de momento, Neymar igual. Neymar obviamente se va a quedar. Así que de momento, solo esos cambios. Empezamos el segundo tiempo. Segundo tiempo y el más importante de esta Champions para nosotros. Lo tiene Almirón. Eh, 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 eh. Tarjetita. Amaría para Nuno Méndez. Ok, ok, esperaba más. Esperaba una roja, pero bueno. Lo tiene ahí ahora Juelington. Atención. No, 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 no. Se imaginan el 2 a 0. Es prácticamente mi eliminación de la Champions. Es mi eliminación de la Champions el 2 a 0. Lo tiene ahí Hakimi. Qué lindo pase para Valverde. Cuidado. Cuidado. Bien, 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 bien. Bien, vamos, vamos, Tonali. Tú le ganas. Bien. Busquets. Perfecto, perfecto el pase para Neymar. Atención. Bien, Isaac. Bien. Frena. Lindo. Lindo. No, por poquito. Ok, ok, Target. Vamos, Target. Bien. Neymar. Isaac, avanza. Entrate, Isaac. Entrate, Isaac. Listo. Isaac. 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 Isaac lo hace. Isaac lo hace, crack. Bien. Bien, 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 bien. Vamos, Isaac. Ahí con derecha. Nada que hacer para Donnarumma. Y de momento empatamos. Y con este empate estaríamos clasificando. Con este empate de Isaac estaríamos clasificando. Qué golazo, Isaac. Qué golazo, brother. Vamos. Tranquilidad. Tranquilidad, amigos. Vamos empatando. Cuidado, cuidado que el París nos puede meter otro. Cuidado ahí. Concentración al máximo. Concentración al máximo. Concentrado, amigos. Concentrado. Vamos, vamos. Lo tiene ahí Colomuani. Atentos a quitarlo. A quitarlo. ¿Y por qué no hacer otro gol nosotros? ¿Por qué no, eh? ¿Por qué no? Cuidado, cuidado que lo tiene ahí Nuno Méndez. Bien, Tonali. Listo. Pero. ¿Qué hicieron ahí? ¿Vale? ¿Pero qué están haciendo? Menos mal para afuera. Amigos, final del partido. La figura de este encuentro pues es Valverde, el ex Real Madrid. El PSG con este resultado termina, sigue siendo líder. Nosotros pues avanzamos como segundo lugar y vamos a ver quién es nuestro rival en octavos de final. Estamos en la entrevista y nos preguntan, ¿qué puedes decirnos de la clasificación? Yo creo que estamos concentrados ya en el próximo partido que sabrá Dios con quién será. En el descanso, tenían la esperanza de al menos empatar porque estábamos perdiendo. Y bueno, en el segundo tiempo casi al final empatamos. Y yo creo que sí, hoy esperaba ganar al menos un punto. Amigos, voy a simular este partido contra el Fulham. Voy a simular el partido contra el Everton, aunque es Copa, es Carabao Cup, pero no importa. Voy a simular el partido contra el que es este, el Luton Town de la Premier y también con el Nottingham Forest hasta un día antes del partido contra el Liverpool. Pueden ver que perdimos contra el Fulham 1 a 0, contra el Everton por Copa ganamos 3 a 1, contra el Luton Town igual ganamos por Premier 3 a 1 y contra el Nottingham Forest igualmente ganamos 4 a 1 por Premier. Ahora sí se viene partido contra el Liverpool. Amigos y amigos, ahora mismo tenemos partidazo contra el Liverpool por la Premier League. Y miren esto, cracks, miren, líder ahora está el Tottenham, en segundo lugar está el City y el United, en cuarto lugar está el Arsenal y el Liverpool está en quinto lugar. Y nosotros en sexto lugar, cracks, estamos fuera de competiciones europeas. O sea, si queremos seguir avanzando hay que ganar sí o sí a Liverpool. Y quiero ver igual cómo nos va en la FAK, a ver, a ver, a ver, de momento, uff, tenemos partido contra el Manchester United por ronda 3, qué difícil. Carabao Cup, quiero ver cómo estamos, semifinal contra el City, contra el City, cracks, qué increíble. Y la Champions League, nuestro rival es, ya hay rival, ya hay rival de Champions, ya hay rival. De momento aquí, no, 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 no me había fijado que mi rival era el Barça. No me había fijado eso, cracks, 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 va a estar increíble. Mira, todos los otros partidos, fáciles, fáciles, cracks, pero mira este, Newcastle versus Barcelona, Dios mío. Lo que se viene, cracks, es increíble Partido de FA Cup contra el Manchester United Partido de Carabao Cup Semifinal contra el City Premier contra el City Vuelta semifinal contra el City Aquí toca contra el Aston Villa Y mira, aquí, ah, se habla del mercado de fichajes O sea, ¿puedo hacer algún fichaje por acá? Luego, luego, el siguiente mes Mira, 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 mira Champions, sí Champions contra el Barça Partido contra el Arsenal Dios mío, qué calendario Y bueno, mis amigos, hasta acá este capítulo del modo carrera De verdad que estoy muy, pero muy nervioso Por lo que vaya a pasar O sea, tenemos partidos Increíbles, amigos, increíbles Semifinal de Carabao contra el City FA Cup contra el United Champions contra el Barça De verdad que, Diosito, ¿qué hice para que me odiaras tanto? Así que si no quieren perderse el próximo capítulo de este modo carrera Pues simplemente dejen su like ahora mismo Y también tienen que suscribirse a este canal Activando la campanita de notificaciones Sin nada más que decir Papietsu se despide hasta el siguiente vídeo Chao, cracks Los amo muchísimo Decídame suerte para el próximo capítulo Es el Flav, tío Vengo con Edson Ves lo que saco de mi corazón Al balón con mis versos Y apuntas a la escuadra Haces headshot Apunta a la pantalla Para que animes al resto Con esto que saco Re